Bienvenidos, este es un resumen de las noticias más destacadas de la semana, por Víctor Villalpando, aquí, en La Verdad del Centro. Lunes 24 El devastador tsunami que este sábado dejó al menos 373 muertos y más de 1.400 heridos en Indonesia, fue desencadenado por la caída al océano de un gran trozo del volcán Anak Krakatoa, según confirmaron este lunes, fuentes oficiales locales y científicos. La gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, y su esposo, el exgobernador y senador panista Rafael Moreno Valle, fallecieron esta tarde de lunes al desplomarse el helicóptero en el que viajaban. Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Pública, señaló que ya se realiza la investigación pertinente y por orden presidencial se apoyará tanto al gobierno local como a los deudos. Martes 25 Elementos de la policía preventiva que circulaban sobre la avenida Siglo XXI observaron una persona del sexo masculino que huía corriendo sobre la acera tras ser perseguido por un ciudadano. Al ser detenidos, quien perseguía al sujeto comentó que esta persona ingresó al lugar donde se encontraban, pero al ser sorprendido por la ahora lesionada, que es su madre, de inmediato se le abalanzó lesionándola con la navaja, con la navaja que le fue asegurada, hiriéndola de gravedad a la altura del cuello, motivo por el que solicitó la presencia de paramédicos en el lugar por la emergencia que se presentó. El Pentágono inició este martes formalmente el proceso de retirada de las tropas estadounidenses en Siria, donde están desplegados 2.000 soldados como parte de una coalición internacional contra el grupo terrorista Estado Islámico. La orden para Siria ha sido firmada, según dijo el portavoz del Pentágono, que no ofreció más detalles sobre los plazos fijados para el repliegue de los militares. El presupuesto presentado por el Gobierno de México a la Cámara de Diputados presenta una disminución a los recursos asignados al campo por 20% comparado por el presupuesto del 2018 del sexenio anterior. Esto lo criticó Marisol Herrera Ortiz, presidente en Aguascalientes de la Confederación Nacional de Propietarios Rurales, ACE. Esta cantidad representa 14.782 millones de pesos menos asignados para apoyos al campo, a donde más se necesita consolidar la producción y asimismo rescatar a los pequeños productores. Esta mañana de miércoles, los 11 presidentes municipales de Aguascalientes dieron cita a la prensa para expresar su inconformidad con la Comisión Federal de Electricidad, CFE. Esto debido a los altos costos en las tarifas que han afectado servicios importantes como el suministro de agua, al cual les ha llegado a orillar a incrementar hasta el 75% de su costo. Jueves 27 Volvieron a atacar los motorratones y esta vez se hicieron de un botín de 200.000 pesos que le quitaron a un cuentaviente. Los delincuentes lograron escapar, pese a que el afectado los siguió para tratar de detenerlos, arriesgando así su integridad física. Después de más de hora y media de discusión y con un ambiente tenso por la fuerte presencia de tanto grupos pro vida como grupos pro aborto y con un lleno total de asistentes a la última sesión ordinaria de este periodo legislativo, la votación para reformar los artículos 2 y 4 de la Constitución local para garantizar la protección de la vida desde la concepción o fecundación no fue favorable, puesta que faltaron votos para que esta reforma fuera aprobada y solo se dieron 17 de los 18 mínimos que ocupaba. Viernes 28 Hay mujeres que desangran, hay mujeres que están solas, pero también no podemos negarle la oportunidad de vivir a alguien. Así lo comentó la diputada del Partido Encuentro Social, Aida Karina Vandiglesias, quien dijo aceptar el que no se votara la reforma constitucional para proteger la vida desde la fecundación a favor, puesto a que señala que según los tiempos que indica el Congreso, podrán sacar otra iniciativa relacionada con el tema en un lapso de seis meses. Al presentar el Plan Conjunto de Atención a Instalaciones Estratégicas de Petróleos Mexicanos o Pemex, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, reveló que existe una red dentro de dicha empresa que robaba el 80% de combustible y de la cual ya fueron detenidos tres funcionarios públicos. Gracias.